Música Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más Mucha atención, que se acabó la espera Iniciaron las grabaciones de la exitosa producción del canal RCN Donde son protagonistas Diana Hoyos y Pipe Bueno Acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final de este video En Bogotá comenzaron esta semana las grabaciones de la producción Que marcará el debut del cantante Pipe Bueno como actor de telenovelas El artista caleño, radicado desde que era niño en Medellín Es el actor principal de Te la dedico Un dramatizado sobre la música de despecho En la que comparte protagónico con Diana Hoyos actualmente de enfermeras Acerca de este proyecto en el que inicialmente se especuló Y va a estar Luisa Fernanda W Dijo que su personaje es un hombre luchador Aguerrido, que trabaja por sus sueños Por lo que está seguro de que son Los televidentes se sentirán Identificados, pues representan muy bien La esencia de los colombianos En el reparto también figuran Valerie Domínguez Rafael Sea, Juliana Vásquez, Juan Pablo Barragán Álvaro Bayona, César Mora, Paola Moreno Andrea Suárez y Marcela Gallego, entre otros Pipe ya había rodado para Disney la serie juvenil Siempre fui yo, al lado de Carol Sevilla Que se va a dar inicios en el 2022 Te la dedico se suman las telenovelas Leandro Díaz con Silvestre Angón Y Rigo, bionovela sobre Rigoberto Urán Esteralizada por Juan Pablo Urrego Como las grandes apuestas en Dramatizados para el 2022 Es una serie que toca el despecho Esa es la columna vertebral de Te la dedico La producción que RCN estrenará en el 2022 Como un elento de lujo En donde se habla de despecho Ahí tiene que estar Pipe Bueno Uno de los protagonistas de Te la dedico La serie RCN que se estrena La producción ya inició las grabaciones Y es cuestión de semanas para que se confirme La fecha de estreno El canal RCN le siguió apostando A superproducciones para el 2022 Por eso ya iniciaron las grabaciones Una de las grandes apuestas de nuestra tele Para el próximo año Y que aborda todas las expectativas Que tienen despecho en nuestras vidas Un sentimiento que sí o sí Todos hemos experimentado Y nos ha motivado a escuchar, cantar y dedicar Esta bella y apasionada historia Protagonizada por Diana Ollos y Pipe Bueno Trae además un elenco de primera Que enamorará a Colombia con toda certeza Pues tenemos experiencia Credibilidad y hasta nuevos talentos Que le pondrán todo tipo de tintes A la producción Que mezclarán la música Que servirá de escape para las tristezas Una idea original de Juan Andrés Granados Escrita por André Arias Fernando Mauricio Rivera Entre otros No dejes de ver en este 2022 Esta gran apuesta del canal RCN Para que cantes, llores, rías Así tengas el corazón roto Con estos genios de la actuación Sobre todo con una historia de amor diferente Con la que te identificarás Le damos un super like Al inicio de las grabaciones De esta exitosa producción Que traerá el esperado debut De la pantalla nacional Del nominado a un premio Grammy Latino Y ganador de 13 premios Nuestra Tierra Pipe Bueno Y sabe a los grandes ligas Para la pantalla grande internacional Diana Ollos Suscríbete a mi canal Si aún no lo has hecho Dale click a la campana Para que YouTube te notifique Mis nuevos videos Y no te pierdas ningún chisme En la farándula colombiana Suscríbete ya Dale like Y comparte esta noticia